El incendio forestal declarado este lunes en el término valenciano de Yuchen ha afectado ya más de mil hectáreas y todo apunta a que su origen fue un rayo, según ha apuntado el director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat. También ha hablado de la dificultad de las tareas que se llevaron a cabo en la tarde de ayer. Dado que el domingo por la tarde hubo unas grandes tormentas con carga eléctrica, probablemente la causa de este incendio haya sido un relámpago, un rayo, pero también el de los 11 incendios que ayer tuvimos en la provincia de Valencia. No obstante, ha señalado que los trabajos se están viendo complicados por la orografía de la zona, ya que algunos puntos son inaccesibles para los medios terrestres, por lo que el fuego debe combatirse por vía aérea. Así, un total de 21 medios aéreos están trabajando en la zona desde las 7 de la mañana. El presidente de la Generalitat Valenciana ha elogiado la profesionalidad de los efectivos que se encuentran trabajando en el incendio. Lo más importante de todo es la vida de las personas y muchas veces, afortunadamente, nunca acaba convirtiéndose en realidad esa situación de voladura de una casa. Los vecinos insisten en que la situación se ha ido de las manos. Porque ya abarca muchos kilómetros de extensión, informan que haya unas mil hectáreas calcinadas. La caseta está aquí dentro, no se puede pasar lo que tenemos. Yo que cuando se termina de quemar, se quema todo y ya está. Y dicen que ya está apagado, pero es porque ya se ha quemado todo. Tengo una casa aquí en Pinet y tengo otras granjas aquí y ayer por la tarde empezó el fuego y no hubo demasiado control. A través de Twitter, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido la labor que están llevando a cabo los efectivos que trabajan en la extinción del incendio, al tiempo que ha lamentado los desalojos que han padecido varias familias y las hectáreas arrasadas por las llamas. Cuando quieras, a tu disposición.